Gente común haciendo obras extraordinarias En Cristo hay total y absoluta libertad Después de que recibes a Cristo Perteneces al Dios El primer hombre de Adán fue creado para ejercer dominio Ejercer señorío sobre lo creado En esta conferencia en Nakaome Su vida va a ser transformada, cambiada Cómo ser un esposo, un sacerdote Y cómo transformar un matrimonio Bendiciones Música 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 Música